¡Hola gente! ¿Cómo están? Espero que estén bien, yo estoy muy bien. Y bienvenidos al episodio número 2 de la evolución de Terraria. Sí, por fin volvemos acá a ver la siguiente versión de Terraria, la cual creo yo que es la versión más bugueada de Terraria que jamás existió. Bueno, a ver, simplemente, bueno, como pueden ver estamos en el menú, no hay ningún indicador de versión, inclusive el soundtrack es el de la superficie del día, ni siquiera existía el soundtrack del menú. Así que, bueno, ¿por qué se tardó tanto en grabar esto? Simplemente por eso, porque me di por vencido porque es increíble la cantidad de bugs que tiene esta versión. Y cada vez que hacía mucho progreso, porque yo quería hacer un video muy largo, muy detallado de esta versión porque fue importante, no podía porque se borraba todo el progreso. Así pasó cuatro veces. Y bueno, a ver, vamos a mostrarles un ejemplo. Si yo hago clic en configuración y quiero bajar el volumen del juego, ahora no lo van a escuchar muy fuerte porque yo le bajé el volumen desde Windows. Pero si yo quería bajar el volumen acá y después volver hacia atrás, si hago clic acá, el juego se va a crashear. ¿Entienden? Simplemente en el menú. Entonces imagínense con todo el contenido del juego. En fin. Lo peor es que esta versión ya se mete con archivos creados en Windows. Es decir, tiene su propia carpeta. En My Games tiene la carpeta de los mundos y de los personajes. De alguna forma al abrirlos, estos se eliminan. No entiendo cómo. Pero bueno, en fin. Ahora me quedé sin salida porque si tengo que volver atrás y empezar a jugar para mostrarles lo que hay en el juego, va a crashear. Así que ahí volvemos. Bueno, vamos a empezar por crear un personaje. Bueno, como pueden ver, todavía tenemos estos sprites que son rudimentarios. Les parece que le falta una pierna al personaje. Bueno, básicamente eran... Miren, lo sencillo, lo básico y complementario que era. Tres estilos de pelos. La forma de decidir los colores. Bueno, era también mucho más primitiva. Era por forma de tintes. Como pueden ver, en realidad si yo quiero ponerme, por ejemplo, el pelo negro. Tengo que encontrar un equilibrio. Porque no puedo simplemente bajar todo. A partir de acá no puedo bajar más. Y simplemente tengo que ir subiendo poco a poco para que sea más o menos un equilibrio, por así decirlo. Es... Realmente era muy incómodo en esos tiempos. Así que... Bueno, vamos a ver. Las demás opciones son lo mismo. El color de ojos. La ropa. La piel. Y no había estilo. No había género tampoco. No había tipo de personaje. Es decir, todos eran soft core. Que es el modo normal. Bueno, acá tenemos para la remera. Para la remera de abajo. Los pantalones y el misceláneo. Que era el cinturón. A ver. Creo que sí. El cinturón y las zapatillas. Sí. Como pueden ver. Y bueno. Para hacer una beta estaba bien. Pero en comparación con lo que es ahora, nada que ver. Ahí está. Y bueno, vamos a crear un mundo. Miren esta característica. Dice el tamaño que ocupa en el disco según el tamaño del mundo. Esto lo sacaron recientemente. No sé por qué. Porque la verdad que era algo bastante conveniente. Esto en realidad no sé si es el tamaño que ocupa en el disco. O realmente la memoria RAM que conlleva jugar en uno de estos mundos. No sé si sabrán. Pero cuanto más pequeño es el mundo, menos RAM consume el juego en sí. Para ejecutarlo. Entonces bueno, vamos a hacer, no sé, un mundo mediano por ahora. No, vamos a hacerlo pequeño. Así podemos explorar todo lo posible. El nombre predeterminado es este. En realidad esto también se crea en los archivos del juego. Y se va a quedar durante bastante tiempo así. Así que bueno, la creación del mundo también era mucho más sencillo. Esto también fue sencillo durante bastante tiempo. Recién en la 1.3 se añadieron un menú donde se puede ver el progreso, cuánto falta, etc. Así que bueno, vamos a entrar. Y vamos a empezar. Bueno, a simple vista, ¿qué cambios hay en comparación con la versión anterior? Tenemos al guía. Así que bueno, nos dice que está acá para decirnos qué es lo que hay que hacer a continuación. Que le pidamos ayuda si nos atascamos. Así que bueno, era una forma de pseudo-tutorial que había en esos tiempos porque no existía el tutorial. Ya tenemos a los slimes. Como pueden ver, el guía no puede sufrir daño. Es invulnerable. Yo sí, soy bastante vulnerable. Así que bueno, como pueden ver, el inventario era más chiquito. No había slot para munición. Tintes. Nada, nada, nada. Bueno, la ventana de crafteo la tenemos. Pero bueno, hay que conseguir cosas. Bueno. Cursor inteligente. Nada, olvídense. En realidad eso es algo relativamente nuevo, la Terraria. Como pueden ver, bueno. Tenemos la resolución así porque... Wow. Bueno, acabo de jugar un ítem a través de la tierra. No tenemos la espada corta de cobre con la que empezamos. No hay tipos de daño. Como pueden ver, siempre le hago uno de daño. Al slime. Por más que... Mi pico hace dos de daño. Y el lacha hace tres de daño. Y simplemente se va a quedar así. No hay variación de daño. Porque generalmente ahora si tenemos una espada que hace ocho de daño. Una espada de madera de ocho de daño. Al pegarle a un zombie, el zombie tiene un poco de armadura. Y eso va a causar que le haga seis de daño, por ejemplo. Cuatro de daño. Pero varía. No va a ser siempre que le haga cuatro de daño. Hay golpes que son más fuertes. Hay otros golpes que pueden ser críticos. Acá no había ni críticos, ni variación de daño. Y como pueden ver, se están metiendo los ítems abajo del suelo porque caen con demasiada presión. Muy interesante eso. Y bueno. Ese sol. Dios mío. Ese sol es una enana naranja. Esa es una estrella de enana naranja. La terraria no es el sistema solar. Bueno, como pueden ver. Seguimos teniendo el bloque de piedra. Escuchen. Se sigue escuchando como el bloque de tierra. No se había creado el sonido todavía. A ver. Oh, miren. Le hacemos dos de daño el slime. Y con el arma que le haga tanto daño, va a ser ese tipo de daño. Y nada más. Ven. Dos. 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 No va a salir un ataque crítico. No le voy a hacer tres de daño común. O uno de daño común. Era muy elemental esto. Así que, bueno. Voy a tratar de avanzar un poquito antes de que se me crashe o pase algo malo. Porque era muy inestable, como ya estuve diciendo. Y vamos a ver si podemos ver algo. Ah, estoy viendo. Creo que ahí abajo hay hierro o cobre. Ahora vamos a tratar de conseguirlo. Voy a tratar de meterme en alguna caverna y mostrarles cómo era. Porque también eran bastante elementales. Los pocos enemigos que existían eran mucho más complicados. Porque, bueno. Como ya era bastante poco lo que había. Lo poco que había, pues bueno. Era complicado lidiar con ello. Un esqueleto es un enemigo que va a ser relevante durante mucho más tiempo. Ahora, bueno. Conseguimos en las versiones actuales de Terraria. Se consigue un poco de equipamiento o armadura. Y ya podemos, digamos, como casi ignorar al esqueleto. Porque lo vamos a destrozar. Acá no. Siempre va a ser un desafío. Bueno. Como pueden ver. Tenemos el cobre. El viejo cobre. Ahora tiene un split distinto. Y, bueno. ¿Qué es lo que trajo esta versión en comparación con la anterior? Bueno. Digamos que en términos de progreso. Yo voy a mostrarles una barra. Y esta versión está mucho más cercana a ser la versión final que vamos a tener en la release 1.0. Que lo que era la pre-alpha de este juego. La pre-alpha era una versión demasiado elemental. Esto fue en comparación una relativamente grande explosión de contenido. Todavía existen un montón de detalles que se van a mantener. Pero son generalmente por tema de sprits. Tengo que mostrarles todos los NPC que pueda. Porque son bastante distintos. Y algunos, de hecho, ni siquiera se pueden identificar. Así que, bueno. Voy a ver si puedo conseguirlo antes de que se crashe. Si no, bueno. Les voy a dejar un par de imágenes acá para que las vean. Así que, bueno. Como pueden ver. No tengo regeneración natural de vida. Así que la única forma de recuperarse es consumir ítems curativos. Estamos acostumbrados a muchas comodidades hoy en día. Que en estos tiempos no existían. Esto era mucho más complicado. Realmente me va a matar. Los drops eran distintos también. Acaba de dropear maná por algún motivo. Actualmente el maná ese que se consume. Se dropea nada más si se mata al enemigo con un arma de magia. Actualmente, bueno. No, tampoco existía eso. Tipos de daño. Es decir, el pico no hace daño melee. Hace daño. Punto. El rayo de agua que ya existía. Que es el libro mágico. Hacía tanto daño. Creo que voy a morir. Bueno, no. Hacía tanto daño. Ya está. Pero no era daño mágico. Era daño. Punto. Lo mismo con el rango. Invocación. Bueno, eso está bastante lejos. La casta de invocador de ser implementada. Pero, bueno. En fin. Ahora cuando avance un poco. O encuentre algo interesante. Les voy a mostrar. Así que ya volvemos. Bueno, parece que encontramos una cueva acá. Como pueden ver. Es la generación de siempre. Miren, ahí tenemos plata arriba. No puedo poner antorchas en las paredes. Eso, bueno. Es algo en realidad que se implementó en la 1.2. Falta bastante para ver eso. Bueno, vamos a tratar de picar un poco de la plata. Ya había vasijas. Ahora, como pueden ver. Bueno, me acaban de dropear una poción curativa menor. Que tenía tier azul en esos tiempos. Ojo. O es un ítem de tier blanco. Es decir. Ya conseguir una poción menor. Era progreso considerable. Así que, miren. Lo poco que había. Ya se concentraba en consideración. De hecho, a ver. Claro. Todavía tengo que fundir los lingotes. Ahora, esperen. Estoy teniendo tirón de FPS. No, así escondo el HUD. Estoy buscando. No funciona el F10. El F10 actualmente sirve para mostrar los FPS que tenemos en Terraria. No lo estoy encontrando. No funciona. Puedo esconder el HUD. Pero por lo demás no. Miren. Acá tenemos una línea de arcilla. Ya está. Lo que de arcilla. Y sí. Ya se pueden hacer algunos elementos decorativos. Voy a agarrarlas para después mostrarlas. Así que, bueno. Por lo demás. Los mundos eran mucho más simples. Los biomas eran mucho más limitados también. No había tanto. No estaban desarrollados. El soundtrack también era bastante más reducido. Las piezas de música más o menos siguen siendo las mismas. Como pueden ver. Las pociones curativas menores curan 100 de vida. 100. Eso es. Bueno. Prácticamente toda mi vida actualmente. Y hoy en día curan 50 nada más. Es decir. Curan lo que curan. Una mediana. Una poción mediana. Hoy en día. Bueno. Vamos a seguir avanzando. Simplemente hay un buen número de vasijas. Esta generación no cambió mucho. Creo que no podemos encontrar cofres todavía. De todas formas. Los cofres aparecen mucho más en las profundidades. Y sí. Estaba de moda en esos tiempos usar las anteriores. Torchas abajo del agua. Sí. Realmente. Bueno. No se pueden poner. Pero los personajes las pueden llevar. Todavía no existían las barritas luminosas. Creo. Ahora vamos a averiguarlo. Eso. Creo que voy a morir. Sí. Voy a morir. Miren la velocidad que me ahogó. Era letal. Ahogarse. Dios mío. Bueno. Vamos a hacer una casa. Por ahora. Después voy a seguir investigando. Y cuando encuentre más cosas interesantes. Les muestro. Bueno. 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 Mire que tenemos por acá. Primera noche. Blood Moon. Bueno. Esto lo balancearon ya. Porque no puede tocarte luna sangrienta. Con 100 de vida. Tenés que recoger al menos un corazón de vida. Bueno. No tengo otra que meterme en la mina. Porque no voy a poder sobrevivir una luna sangrienta con esto. Bueno. Enemigos nocturnos. Ojos demoníacos. Y zombies. Nada más. Todo lo demás. Bueno. Los ojos demoníacos tenían siempre el mismo esprite. También. Los zombies también. Eran estos tipos con pelo negro. Actualmente existe un montón de variables. Hay zombies con slime en la cabeza. Zombie mujer. Zombie que tiene clavado un montón de flechas. De pantano. Etcétera. Pero en estos tiempos eran todos idénticos. Todos clones. Pero bueno. A lo largo del tiempo. Miren esa luna. Esa luna es una moneda. Así que bueno. Sí. Acá no hay respeto por el agua. El agua. Ahora los ojos demoníacos no pueden entrar al agua. Pero lo sé. Estoy a un golpe. Ahí está. Bueno. Como pueden ver. Los principios eran más sintéticos. Es decir. Es decir. Yo lo puedo comprar al modo experto. Incluso. Porque todos eran los enemigos principales que hoy en día en modo normal no son más que una molestia. En estos tiempos eran muy peligrosos porque no había otra cosa. Entonces eran criaturas potentes porque era lo que ibas a tener que lidiar durante todo el juego. Así que bueno. Vamos a seguir avanzando. Ya volvimos a la cueva. No tengo alternativa. Al parecer. Bueno. Creo que tenemos que matar. Uff. No sé. Son muchos. No. Son demasiados. Uff. No puedo contra tantos. No. Ahí hay más plata. No. No puedo pararme. Tengo que seguir. A menos que construya. Ahí está. Ya no pueden avanzar. Uff. Bueno. Vamos a pegar un poco de cobre por lo menos. Debería hacerme un arco. Lo antes posible. Vamos a mostrarles un poco los crafteos que habían. Cosas tan elementales. Miren esto. Actualmente. Yo voy a apretar nada más la derecha. No avanzo. Actualmente. Bueno. El personaje ya está configurado. Para que simplemente lo ignore y pase así. Sin que yo tenga que saltar. Por un solo bloque. Son detalles que hoy en día ni siquiera nos picamos. Pero que en estos tiempos no existían. Miren. Tengo que picar cada uno por uno los bloques. Tengo que poner yo el cursor. Actualmente simplemente dejo el cursor inteligente. Apreto acá y ya se pica automáticamente. Así que bueno. Cada cosita era su esfuerzo. Acá tenemos el bloque de lodo. Ya existía. No se puede hacer bloques de lutita todavía. Ya lo intenté. Oh. No. No. Ya viene un gusano. Los gusanos también tenían mecánica distinta. Cada pieza. Cada parte del cuerpo tenía una estadística y barra de vida individual. Así que le tenemos que pegar siempre a la misma parte. Actualmente todos los gusanos tienen una vida compartida. Excepto el devorador de mundos. Bueno. Tengo que recuperarme. Porque no me regenero actualmente. Después les voy a mostrar algo interesante. Con eso de la regeneración. Ahí está. Bueno. Crafteos. Vamos a ver. Mesa de trabajo. Si la creo así y no la pongo en la hotbar. No la puedo colocar. Simplemente la tira. Tengo que ponerla en la hotbar. Son todos estos detalles los que van creando un juego aunque no parezca. Bueno. Tenemos el arco de madera. Seis de daño. Bueno. Tenemos el horno. Miren el splite viejo del horno. Por favor. Esta. Esta maravilla. Mírenlo. Mírenlo. Acá podemos hacer los lingotes. Que bueno. Como pueden ver. El lingote de plata era de tier verde. En estos tiempos. Costaba 3 de ore nada más. Oh. Piqué bastante cobre. Vamos a ver si podemos. Esperen que. La luna sangrienta afecta. Esto de los spawn. Por eso vienen tantos bichos. Miren. Miren la cantidad que hay. Y van a ver. La cantidad. Un momento. Las flechas. ¿Se hacen en el yunque las flechas? ¿En serio? Bueno. Hay que conseguir un yunque gente. Hay que conseguir hierro. Uy. Bueno. Acabo de encontrar un poco de arena. Subterránea. Ya la arena. Como pueden ver. Tiene la gravedad. Funciona. Como funciona actualmente. Actualmente. Creo que te pone un debufo. Si te empezas a ahogar. A asfixiar. Entre la arena. Pero actualmente. Creo que. Hace nada más daño. Si. Bueno. En 20 daño. La arena es OP. Gente. Ese mensaje. Que apareció ahí. En el. Cada vez que abrimos. Terraria. Nos puede llegar a aparecer un mensaje. Uno de los mensajes. Dice. La arena es OP. Y en realidad. Esa es una frase de un gameplay de Redisheet. De el creador de Terraria. Que dice esa frase. Y la pasó a la posteridad. Simplemente añadiendola a las frases cuando podemos ejecutamos el juego. Es como el único juego en el que el sand se ha desplazado. No hay nada. No hay nada. Bueno. Terminó la luna sangriente. Ya tenemos un poco de paz. Les voy a mostrar ahora. Bueno. Como pueden ver. Lingotes de hierro. Tienen el tier azul ya. Les voy a mostrar lo importante que eran los martillos. En estas versiones. Porque actualmente. Realmente los martillos son una herramienta extra. Bueno. Como pueden ver. Puedo traspasar la telaraña. Como si nada. Pero los martillos en estos tiempos. Como les decía. Eran una herramienta mucho más importante. Servían para romper objetos. Que fueran. Por ejemplo. Mesas de crafteo. Corazones de vida. Hornos. Paredes. Bueno. Las paredes es obvio. Pero actualmente. Digamos que no sirven de mucho. Pero en estos tiempos. Si no tenías un martillo. No podías recolectar. Corazones de cristal. Para aumentar la vida. Así que. Fíjense. Es una función que. Yo quizá. Hubiera dejado. Porque actualmente. Bueno. Es como que el pico. Es una herramienta. Todopoderosa. Ya en estos tiempos. Era poderosa. Porque es lo que te permite. Avanzar. Con sentido material. Pero. Realmente me gustaba eso. Que el martillo. Fuera una herramienta. Para. Recolectar objetos. De fondo. Que no fueran minerales. Así que. Bueno. Eso cambió. Después. Bueno. Los bloques de madera. Como. Es madera. Se supone que se tiene que talar con un hacha. ¿No? Bueno. En estos tiempos. Era así. Pero actualmente es con el pico. Porque. Simplemente es un bloque colocado. Es algo raro. Pero. Para mí. A mí también. Era. Yo era fan de eso. Me gustaba bastante. Que con la madera. Se tratase de usar el hacha. Porque actualmente también. Es decir. El hacha es para la superficie. Y después. Es una herramienta que se deja más o menos de lado. Una vez que se consigue madera. Así que. Bueno. Voy a seguir avanzando. Y si encuentro otra cosita interesante. O algo más para contar. Ahí vuelve. Uh. Mucho hierro. Bueno. Por fin. Ya tenemos el hierro suficiente. Pasaron bastantes cosas. Conseguí lingotes de todo. La verdad. Vamos a ver que podemos llegar a hacer. Me estoy. Bueno. Ya. Me quedé sin opciones curativas. Así que. Ahora tengo que buscar. Como pueden ver. 10 lingotes de hierro. Bastante caro. Ahora tengo. No tengo tantos recursos. Y esto. Ah. Ahí pueden ver los sprites. De las viejas armaduras. Casi todas eran iguales. Tenían. Bueno. Ahora les muestro. Tenían estos sprites. Muy. Muy primitivos. Miran las grebas. Como eran. Ya tenían. Miren. Pico de plata. Ya era nivel. Nivel verde. Tier verde. Eh. Así que. Bueno. Vamos a ver. Es distinto esto igual. Qué cuesta. A ver. Cuánto cuesta en total. Acá tenemos 40. 30. 70. Ok. 10 lingotes más. Costaba esto. Como era. Ya era tu primera armadura del juego. La armadura. La peor armadura del juego. Era la de cobre. En estos tiempos. Era la más débil. Que podías hacer. Y bueno. Básicamente. Después. Nada de armadura de madera. Por supuesto. Por eso no la tengo. Bueno. Vamos a hacer armadura híbrida. Es lo que hay. Grebas de plata. Y vamos a hacer la pechera de cobre. Y nos vamos a hacer. Una espada. Una espada. Realmente. En estos tiempos. La munición. Bueno. Hablando de eso. Ahora les vamos a mostrar. Lo que pasaba con la munición. Ay. Qué nervioso me ponen estos gusanos. Bueno. Ya le hacemos bastante daño. Con la espada de hierro. Por lo menos. Pero la muni. En serio. Me estoy desconcertando. ¿Dónde está la munición? Dudo que no se. Pudiera ser todavía. A lo mejor nada más. Se lo puede comprar al mercader. Puede ser. Y ahora me extraña. Porque. Yo he visto. Que se podía crastear munición. Pero la relación era ridícula. Bueno. A lo mejor. Eso lo metieron en la versión final. Como pueden ver. Son detalles. Los que faltan. No puedo crastear la munición. Nada más la puedo comprar. Son ese tipo de detalles. No es que afecten. Tantísimo al juego. Ahora tener un arco. Bueno. Me vendría muy bien. Pero bueno. Por ahora. Tengo que conformarme. Así que bueno. Voy a seguir avanzando. Yo creo que hasta que encuentre un cristal de vida. Hasta que venga algún NPC. Así que. Bueno. Ya nos vemos. Un pequeño truco. Que bueno. Que bueno. Evidentemente la iluminación que tenemos. También era muy primitiva. Es actualmente la forma retro. Es la que menos memoria consume. Y la que se recomienda. Para computadoras que sean débiles. Y bueno. Como pueden ver. Las antorchas. Emiten algunas chispitas. Que a veces bajan a través de los bloques. Pero no son en mucha cantidad. Entonces bueno. Simplemente con spamear. Poner la antorcha. Y el clic derecho. Sacarla. Crean chispas adicionales. Lo cual nos permite. Tener visión adicional. Así que. Si lo spameamos. Como pueden ver. Las chispas me están revelando. Mineral de cobre ahí abajo. Es un exploit. Que podemos aprovechar. Porque actualmente. No sé si esto funciona. O funciona en mucha menor medida. Así que. Bueno. Así estuve mirando bastante. Y conseguí bastantes materiales. Entonces. Bueno. Nada. Un pequeño detalle por ahí. Estaba investigando. Y. Por fin. Encontramos el primer corazón de cristal. El cual está. Un poco huiado. Pero bueno. Como pueden ver. Bueno. No tiene el brillo. Que tiene siempre. Y. Yo creo que me van a matar acá antes. Porque no tengo espacio en el inventario. Bueno. Vamos a ver si podemos resistirnos. Porque. La cantidad de enemigos. Ahora. Te puede llegar a acumular un poco de enemigos. Pero. En estos tiempos. Venían en. En oleadas. Gigantescas. Por ahora está tranquilo. Son dos nada más. Pero. He visto que. Llegan a venir hasta. De a seis. De a ocho. Que es el límite máximo de spawn. Pero bueno. Por ahora. Más que nada. Porque no tenemos forma. Consistente de recuperarnos. Ahí está. Me gustaría. Poder encerrarlos. Bueno. Ahora que están los bebés. Vamos a matarlos. Y ahora cuando limpie esto. Ahí volvemos. Bueno. Ahí estamos. Básicamente. Acabo de notar. Que parece ser. Que el martillo de madera. Todavía no estaba implementado. Bueno. Esos son detalles. Como pueden ver. El martillo de madera. En realidad. Si estaba desde la versión 1.0. Pero esto es todavía la beta. Así que. Parece que. Todavía no. Así que. Bueno. Vamos a hacer un martillo de cobre. Y. Ya con esto. Podemos extraer. Nuestro primer corazón de cristal. Como pueden ver. Con el pico. Oh. Un momento. Un momento. Si. Era esto. Lo que pasaba. Para los corazones. Era necesario. El martillo. Como pueden ver. El tier que tiene. Era. Rojo. Actualmente. Este es el tier. El mismo tier que puede tener. Una armadura de cobalto. Una armadura de mitril. Es decir. Fíjense. Porque esto era. Demasiado. Sigue siendo clave. Pero. Actualmente. Forma parte. De una mecánica del juego. Que en realidad. Es menor. En comparación. Con todo lo que hay hoy en día. Pero esto era grande. Esto en esos tiempos era grande. Bueno. Vamos a usarlo. Pueden ver. Me cura. Y. Nada. Me cura esos 20 de vida. Y me aumenta la vida máxima. Pero. Siguió sin regenerarme. Así que. Bueno. Nada. Vamos a. Voy a tratar de seguir avanzando. Un poco. A ver si consigo. Alguna cosa más. Para mostrarles. Y si no. Bueno. Ya volveremos con. El tema de los NPCs. Así que. Bueno. Ya volvemos. Bueno gente. Volvemos. Uh. Hay bastante plata ahí. Una curiosidad. Es que. Los stacks. Límite. Que había para objetos. Eran mucho más reducidos. Como pueden ver. Tengo 99 de hierro. 99 de plata. No puedo acumular. Más que 99. Como pueden ver. Así que. Nada. Y para los bloques grandes. Es decir. Que son. Simplemente bloques de construcción. También. 250. Y. Bueno. Para. Más que nada. Lo que les quería mostrar. Era lo primitivo. Lo rudimentario. Y lo simple. Y además. Eran mucho más chiquitos. Los biomas de setas. Acá tenemos uno. Como pueden ver. Era muy llano. Y. Ya está. Es esto nada más. Actualmente. Bueno. Son mucho más grandes. Pero. Incluso. Diría que tienen menos setas. Por el tema de que. Bueno. Simplemente se trata de. Muy deformes. Se acaban de. Se deformaron mucho. Los biomas de champiñones. En las últimas versiones. De forma que. Es casi imposible. Recolectar. Champiñones. De una forma consistente. Así que. Bueno. Esto era lo bueno que tenía. En esos tiempos. Bueno. Ahora. Tengo que ver. Si tengo inventario. Eh. Eh. Bueno. Me voy a tomar la poción. Y. Lo. Ja. Ja. Lo bueno. Que tenían estos champiñones. De maravilla. Es que los podía comer. Y si. Restauran 50 de vida. Lo que con. Lo que nos gastaría. Ahora mismo. Una poción. De curativa menor. En la versión actual. 50 de vida. Como pueden ver. Cada. Cada champiñón. Cada tile. Me da. El champiñón. Actualmente. Simplemente. Hay una posibilidad. De que los den. Ah. Que maravilla esto. Bueno. Eh. Son cosas que nerfearon. A la medida que pasó el tiempo. A ver. Tengo una duda. ¿Hay semillas. Para césped. De champiñón. Así puedo plantarlas. No me acuerdo. Si ya. Estaban introducidas. En la beta. Me parece que. Las recién. Las liberaron. En la versión final. En la 1.0. Pues no. Parece que no. Todavía no estaban implementadas. O a lo mejor. Tengo mala suerte. Realmente no sé. Bueno. En cualquiera de los casos. Me acabo de. Dropeé las flechas. Pero. ¿Desaparecieron? Oh oh. Cosa mala. No veo las flechas. Cosa mala. Bueno. En fin. Ya vamos a conseguir. Algunas más. Bueno. Voy a seguir investigando un poco. Y ahora sí. Me parece que. Lo siguiente que vamos a ver. Van a ser los NPCs. Así que. Bueno. Ya volvemos. Au. Bueno. Estoy terminando de construir las casas. Sorprendentemente. Alcancé para hacerme. Un equipo entero de plata. Así que. Bastante bien. Ya reduzco bastante. El daño que me hacen. Y. Bueno. Como pueden ver. Estoy interactuando con el martillo. No puedo sacar las sillas. Ni las. Mesas con el pico. Tiene que ser sí o sí con el martillo. Y. Bueno. Realmente. Es. Es un pequeño cambio. Actualmente. Hace las cosas mucho más cómodas. Porque todos empezamos con un pico. Pero. Bueno. Era una mecánica que. A mí me gustaba. En fin. Tenemos un Garfio. Actualmente. Bueno. Conseguí un par de gemas. No. No tiene mucha utilidad. Por ahora. Era una función bastante específica. Que tenían. Que era para las espadas de meteorito. Pero. En esos tiempos. El único Garfio que había. Así. Bien temprano. Era. Con cadenas de hierro. Que es el Garfio este. Que es. Es. Uno que actualmente parece que está fuera de lugar. Porque no tiene sentido que exista. Existiendo los. Todos los de gemas. Es el Garfio de hierro. Y. Bueno. Como pueden ver. Hacía daño. Tenía velocidad rápida. Y. No tiene acceso de hotkey. Es decir. Yo ahora apreto la E. Los Garfios. Predeterminadamente. Ahora se usan con la E. Pero en estos tiempos. Si o si tenía que seleccionarlo. En el inventario. Y hacer click con ellos. Entonces. Bueno. Hacía las cosas un poco más. Eh. Complejas. Porque. Actualmente es muy cómodo. Ir por ahí. Simplemente apretar la E. Y ya pegarme así a la pared. Eh. Ahora tengo que. Dejar de pegar. Y cambiarme. A este ítem. Entonces. Es mucho más incómodo. Lo bueno es que hacía daño. O sea. Miren esto. Es. Es muy raro. Es muy raro. Porque. Para hacer un arma. Es como. No sé. Sin comentarios realmente. Es algo muy extraño. Eh. El único problema que tiene. Es que. Bueno. Eh. La ventaja que. Si yo me quiero agarrar. Y si me pone un bicho en medio. No puedo hacerlo. Entonces. Si o si. Tengo que matarlos. Bueno. En fin. Tengo flechas. No. Cierto que las perdí. Y. Bueno. Después. Eh. Otra interacción rara. Que me acabo de encontrar. Es que. Si yo quiero romper el vidrio. Lo que es de cristal. Tengo que hacerlo con un martillo también. Y no me los devuelve. Así que. Ojo ahí. Era bastante troll. Bueno. En fin. Ahora se va a hacer de día. Y van a empezar a llegar los NPCs. Ahora cuando terminen las casas. Así que. Ya nos vemos. Bueno. Bueno. Acaba de llegar nuestro primer NPC. Y es el Mercader. ¿Qué le pasó? Honestamente. ¿Qué le pasó señor Mercader? Miren el esplite que tiene. Es un esplite que cambió muchísimo. Es decir. Esto. Finalmente se desechó. Y no se volvió a ver. Ninguna forma similar nunca más. Así que bueno. Acá están. Acá están las flechas. En fin. Vamos a comprar. Muy ruidoso. Un stack. Por ahí. Vamos a comprar un par de antorchas. Y. Bueno. Realmente. Después. El casco de minero. Como pueden ver. 10 de oro. Era una locura. Tenemos acá. Ya un par de cosas para vender. Voy a ver. Porque creo que. A ver. Tengo la sospecha de que. Con la gema. Eh. No se vaya. Que las gemas. En realidad. No. En realidad. No valen. Oh sí. 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 Valen. Vale bastante. Valen bastante. Cinco de plata. Ah. Para. Uh. Cincuenta de plata cada una. Wow. Es muchísimo eso. En las esmeraldas las voy a conservar. Al menos 10. Cinco de oro cada una. Wow. Bueno. Realmente con eso me puedo llegar a comprar. El casco. Vamos a hacerlo. ¿Por qué no? Muy bien. Acaba de llegar la enfermera. A ver. Vamos a ver dónde está. Ah. Ya está en la casa. Eh. Wow. Sorprendentemente. Creo que en realidad. Oh. Interesante. Ahora les voy a dejar unas imágenes porque actualmente la enfermera es de hecho la enfermera que tenemos actualmente. El mismo Sprite. Obviamente la de ahora está un poco más mejorado. Pero ya tiene dos piernas. Si saben a lo que me refiero. Ahora les voy a dejar unos clips de un gameplay de la beta que hizo Relogic. Y la enfermera no la recuerdo que tenía el Sprite ya que tenemos hoy en día. En fin. Algo bastante curioso. Estos dos edificios aquí y tenemos una enfermera que hablamos con ella. Y ella te heal en toda la salud. Así que no se importa. Mientras me preparo, porque voy a intentar luchar contra el ojo de Cthulhu, les voy contando lo que serían las novedades de la versión. En la versión beta de Terraria se incorporaron como features, cosas nuevas. Miran, acá ya era el demoledor. Vamos a verlo. Se van a quedar impactados con lo que van a ver. A ver. Seguramente ya está arriba. Chan, 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 chan. El demoledor sí era el vendedor de armas actualmente. Es decir, este tipo es el que nos vende los explosivos en esta situación. Es por eso que actualmente a lo mejor existe mucha jerga entre el demoledor actual y el vendedor de armas actual. Porque digamos que los Sprites se invirtieron realmente. Vendedor de armas no recuerdo cómo era en estos tiempos. En fin. Bueno. Un poco caro lo que vende. Totalmente las granadas valen 75 de cobre, ¿no? Estas valen 10 de plata. Bueno, vamos a comprar algunas. Porque sí. Voy a comprar un par de dinamitas. Ay. No se estaquea. Bueno. Vamos a conservarla ahí. Miren el casco de minero. Era todo muy gordo en esos tiempos. No sé por qué. En fin. Como les decía. Las features que traía. Fueron la introducción de tres jefes del juego. Que eran los únicos jefes que existían. El ojo de Cthulhu. El devorador de mundos. Y Skeletron. Después se incorporó el sistema de los biomas. Antes era todo simplemente bosque, caverna y poco más. Pero ahora existe el bioma de jungla subterránea. Porque no había jungla de superficie, pero sí subterránea. Era interesante porque era uno el que tenía que buscar el bioma a lo largo de todo el subterráneo. Después tenemos la situación de la corrupción. Era bastante distinta de la que tenemos actual. Hay algunas características que mantuvo a lo largo del tiempo. Pero bueno. Ahora cuando vayamos a la corrupción les muestro cómo es. Compré la dinamita porque las bombas en esos tiempos no podía romper los bloques de piedra de ébano. Que son los bloques de corrupción. Y bueno. Como pueden ver tampoco puedo hacer plataformas a mano. Es muy molesto eso. Hay pequeños fixes que metieron a lo largo del tiempo. Que la verdad facilitan muchísimo la vida. Mira no puedo caminar por esto del bloque. No avanza el personaje. Son cosas que te vuelven loca aunque no parezca. Así que bueno. Después ya existe el infierno por supuesto. No tiene el muro de carne. Obviamente no existe el harmoth todavía. Tenemos lo que se consideraría la mejor armadura del juego. Entre comillas. La que más defensa da. Era la armadura fundida. Y sí. Era realmente algo bastante complicado de conseguir. Porque en estos tiempos si no me equivoco. Para hacer un lingote. Había que juntar dos de obsidiana. Y seis de piedra infernal. Y la armadura completa había como 105 lingotes. En total. No sé. Una cosa de locos. Y bueno. Después está el tema de los bugs. A ver. O no. Actualmente no existe este bug. Porque después hay un bug que. Bueno. Ya lo vamos a ver en el siguiente episodio. Eso. El bug. Está bastante gracioso. Y bueno. Por lo demás. La diferencia de esta versión. Con la versión 1.0. Son simplemente sprites. En la versión 1.0. Ya tenemos al demoledor enano. El enano colorado. Que va a ser el definitivo. Después tenemos ya también. Un montón de sprites que cambiaron. Puede ser de los esqueletos. Pero bueno. Uy. Se nos encerró el mercader. Pero bueno. Después de eso. No hay mucho más que les pueda agregar. Realmente lo que tienen que ver. Son las versiones posteriores. Así que. Bueno. Ahora voy a tratar de juntar. Para derrotar. Por lo menos. Al ojo de Cthulhu. Porque yo les quería demostrar. Todo el juego. Pero bueno. Por lo menos les puedo mostrar. Hasta Cthulhu. Así. No me voy con. El gusto amargo. De no haberles enseñado. El. Un jefe. Que el cual. Por cierto. El ojo de Cthulhu. Como. Era. El primer jefe. Pero al mismo tiempo. Era. Uno de los tres jefes. Que nada más había en el juego. Uy. Acabo de sacar la puerta. Era. Una criatura. Mucho más poderosa. Actualmente. Está muy. Muy nerfeado. Digamos. En modo normal. Tiene. Dos mil ochocientos de vida. En esta versión. Tenía como. Tres mil. O cuatro mil. Y era. Y atacaba más rápido. De hecho. Así que sería. Casi enfrentarse. A un ojo de Cthulhu. Del modo experto. No sé si voy a poder derrotarlo. Tengo que preparar un montón de cosas. Así que. Bueno. Me voy preparando. Y cuando vuelva. Espero poder derrotarlo. Bueno gente. Este es el océano. No. Mentira. Pero un detalle. Como pueden ver. Los slimes. No flotan por el agua. Simplemente caminan. Como si fueran. Otra. Entidad hostil. No sé por qué. Cambiaron eso. Pero la verdad. Que ahora. Lo considero que está mucho mejor. Es más realista. Digamos. Hablando de realismo. En un juego de píxeles. Pero. Bueno. Como pueden ver. Esto es. Esto es un desierto. En verdad. Tiene ciertos. Es. Es algo muy raro. Hay un árbol acá en el medio. No hay cactus. No estaban implementados. Los cactus todavía. Y. Bueno. Era una cosa muy simple. Me gustaría mostrarles la corrupción. Para que vean. Como es. Era distinta. Me sorprendía. Que. Cada abismo. La corrupción tiene abismos. Y. Todos. Actualmente. Tienen. Un orbe. Sombrío. Al fondo. Pero en estos tiempos. No te lo garantizaban. Había un 50% de chances. De que no lo tuviera. Y. Era una troleada. Porque eso. Te hacía perder un montón de tiempo. Para nada. Pero. Después. Bueno. Tampoco tenía árboles. La corrupción. Los árboles se rompían. Una vez tocaban. Pasto de corrupción. Y. Iban a ver. Los devoradores de almas. Están. Están cómicos. Diría. Van a ver que se comportan. Un poco extraño. Como gira. El esprite. En fin. Y bueno. Parece ser que. Me fui del otro lado. Y llega la mazmorra. Bueno. Como pueden ver. El anciano. Cierto que no tenía la animación. De la pregunta. Simplemente se invocaba el jefe. Como pueden ver. 3000 de vida. De hecho. Creo que actualmente. Tiene más. Pero bueno. Hace mucho más daño. Miren. Como me va a deletear. 29 daño. Bueno. No es tanto. Pero. Es considerable el daño que hace. Eh. Miren los bloques viejos de la mazmorra. Dios mío. En fin. De todas formas. No quería ir para ese lado. Quiero encontrar corrupción. Voy a ir a investigar al lado izquierdo. A ver si hay suerte. No debería faltar mucho. Ya estuve caminando durante bastante rato. Eh. Algo que noté. Es que estoy teniendo problemas para conseguir baba. Porque todos los slimes que mato. A ver. Tengo uno de baba ahora. A ver. No todos los slimes me están dando baba. Ahí me dieron. Oh. Ya vamos a la corrupción. Como pueden ver. Es. Es raro. Porque. Más que violeta. Era. Grisácea. Era un poco violeta los bloques. Pero. Fíjense el fondo. El color de fondo se ponía. Más bien. Anaranjado. Así como si fuera. Un lugar post apocalíptico. Y no algo. Violeta. Y vil. Era algo más. No sé. A mí me da un poco más de miedo. Además que bueno. El bloque retexturizado. Uy. Acá. Vieron el devorador. ¿No? Spawneó en nuestra cara. Literalmente. En fin. Uff. Y hace mucho daño. Afortunadamente tenemos buenas armas para este muchacho. Recuerdo que también spawneaban. Exacto. Spawneaban mucho más rápido. Uy. Esto va a estar complicado. Bueno. Como pueden ver. Tengo pociones. Uy. Se pega mucho. Por más que tenga armadura. Eeeh. Ahí está. Oh. Tiente de gusano. No. Ya. Ya existían. Bueno. Tengo 33 pociones. No hay límite. Aparentemente. Era el superior. Creo que eran de 50 pociones las que se podía llevar por stack. Eeeh. Bueno. Miren. Es muy raro. Es muy raro como se comportan los devoradores de almas. Como que el retroceso realmente les ha sido un impacto. Bueno. A ver. 5 de baba. 5 de baba. Ven. No me está dropeando. Oh. Esto creo que termina acá. Oh. Tenemos suerte. Miren lo chiquito que era el abismo. Algunos abismos si eran muy muy chiquititos. Pero otros eran. No había abismos demasiado grandes. Cuestión de decir. Wow. Eso es gigantesco. No tengo forma. Es muy complicado llegar. No. Estos eran considerablemente chiquitos. Y bueno. Evidentemente. Es muy raro ver la superficie y el orbe estando ahí. Tan cerca. No sé. Se hace extraño. Bueno. Como todo objeto. Tengo que romperlo con un martillo. Esperen que. Necesito baba. A ver. 8 de baba. Bueno. Ese dropeó. 9. 10. Bueno. Menos mal. Vamos a romperlo. Y. Eureka. Tenemos el mosquetón. 10 de daño el mosquetón. Lo mismo que un arco de oro. Actualmente el mosquetón hace como 33 de daño de base. Miren lo que cambió. El item. Lo bufearon muchísimo. Fíjense que estando en corrupción. Como casi no hay bloques. Estoy. No había bloques de arena. De ébano. Era bloque de desierto. Esto. Simplemente. La arena. Común. No están spawneando los devoradores de almas. Oh. Viene otro gusano. Cuidado. Ahí está. Ahí está. Y. Bueno. Nada más pueden spawner en los bloques de ébano. Entonces. Eh. No. No me están invadiendo mucho. Pero hay terreno. De pasto. Con corrupción. En esos terrenos. Sí. Se suele llenar muchísimo de corruptores. De devoradores de almas. Miren el trozo podrido. Cambió el espíritu también. Dios. Qué viejo que es esto. Miren mi armadura. Es como que jugar. Es otra. Es otra experiencia la verdad. Recomiendo bastante probarla. Uh. Tenemos suerte. Bueno. Tenemos suerte. Tenemos suerte. Tenemos por fin. Los orbes. Eh. No voy a invocar al devorador. Creo que no llego. De hecho. Pero. Es bueno saberlo. Que. Ya tenemos para. Invocarlo acá. De forma. Fácil. Por así decirlo. Creo que no llego. No. No. No llego. ¿Qué me hizo daño? Ah. Sí. Creo que el daño por caída. Te aplicaba retroceso. Es ridículo eso. Daño por caída. Te empujaba. No sé cómo. Pero bueno. Tenemos el mosquetón. Que era lo que nos importaba. Y bueno. Ya les mostré la corrupción. Esta naranja. Me gustaba bastante la verdad. Me gustaba bastante. Y sobre todo. La música iris. Todavía no tenía el tema de corrupción principal. Eso. Bueno. Sí. Esto sí que es algo que no vi nunca. Recuerdo que se complicaba con el océano la corrupción y generalmente se llenaba. Uy. Espero que viene un gusano. Se llenaba de abismos. Ay. Me suicidio con la granada. Eh. Qué radioexpresión grande. Los abismos de corrupción se metían abajo del océano. Pero esto tan abrupto no lo recuerdo. No lo recuerdo. Bueno. Muy raro. Ay. Qué susto. Pensé que tenía munición infinita. No vi que me golpeara la munición. Es que los ítems que agarrabas antes. Fíjense. Ahí hay cobweb. La voy a agarrar. Y no te salta. Actualmente te sale un mensaje de lo que agarraste. Entonces no. Es mucho más difícil. No te das cuenta lo que estás agarrando. Bueno gente. Estaba en una cueva. Y me encontré un cofre. Vamos a ver los contenidos. Botitas Hermes. Bueno. Muy bien. No pueden tener modificador. No existían. Eh. Por supuesto. Una moneda de oro y pociones. Bueno. Bastante simple. Realmente. Me esperaba ver algo como lingotes. O algo por el estilo. Bueno. En fin. Obviamente pociones de bufos. No habían. Eh. Olvídense. No había. Ni de regeneración. Eh. Ni de piel de hierro. Ninguna es de ese tipo. Así que. Bueno. Nada. Eh. Nos lo vamos a llevar. Obviamente con nuestro martillo. Porque con el pico no se puede. Así que. Bueno. Seguimos. Bueno gente. Encontré. Un pequeño bioma de setas. Y. Tiene un cofre. Vamos a ver lo que hay adentro. Interesante ¿no? El botín principal son flechas de bufón. Que raro ¿no? Oh miren. Oh. Esto pasó por romper el orbe demoníaco. Que bien. Bueno. Vamos a ver el meteorito. De paso. Pero las flechas de bufón. Lo que tenían en esos tiempos. Es que. Es que. Eran incraftiables. Es decir. La única forma de conseguirlas. Era por. Estos cofres. Entonces. Eran una cosa muy muy rara. Vamos a usarlas. Obviamente. De exhibición. Para matar al ojo de Cthulhu. Bueno gente. Otro cofre. Y. Mala suerte. Miren. Lo pobre que era el loot. Bueno. Una moneda de oro está bien. Pero de todas formas. Sigue siendo poco. Otras botas Hermes. Y les voy a mostrar algo interesante. Si. Me puedo equipar. Los mismos accesorios. El tema es que creo que las botas Hermes. No se acumulan. No. Me parece que no. Pero. Accesorios como la argolla. La argolla que da a los zombies. Que da a uno de defensa. Ese si se acumula. Se puede equipar así. Doble. Inclusive hasta cinco argollas. Puedo equiparme. Y puedo tener una linda bonificación de defensa. Y lo bueno es que. Esas si se acumulan. Lo mismo con las bandas de regeneración. Las nubes embotelladas. No me acuerdo si se acumulan. Para tener triple salto. Hasta cuádruple salto. No me acuerdo de eso. Pero. Sé que. Por lo demás. Las. Las bandas de regeneración. Y las. Argollas. Si se podían acumular. Para tener. Regeneración adicional. Y tener. La. La. La defensa. Extra. Que aunque. Bueno. No tuviera. Modificador. Es decir. No existían los modificadores. Ni para armas. Ni para accesorios. Entonces. Bueno. Había que conformarse. Con lo que nos ofrecían. De base. Bueno. En fin. Seguimos. Buscando. Bueno. Gente. Nuevo cofre. Tenemos. Flechitas de bufón. Extra. Por acá. Vamos a ver. Ahí está. A lo mejor. A lo mejor. Solo una pequeña posibilidad. Rugeo el devorador de mundos. Ya que. Con la flecha de bufón. Se va a ser bastante. Sencillo. Quizá con las mismas granadas. Porque la verdad. Me estoy encontrando. Un montón de gemas. No mucha suerte. Con los corazones de cristal. Tengo uno más. Pero bueno. Algo es algo. Pero. Si puedo. Lo voy a rugear. El esqueletron. Ya va a ser algo. Muy complicado. Pero bueno. Ya veremos. Como. Depende. Como salga. Todo. Un espejo mágico. Gente. Por fin. Creo que el split. Estaba más suavizado. Incluso. Qué raro. En fin. Lingotes de plata. ¿Qué dejo? Dejo. Voy a dejarle a estas dos bombas. Las bombas. Bueno. Eran. Simplemente una ayuda. Para picar. En esos tiempos. Pero. Realmente. No eran tan útiles. Ya que no pueden romper. Piedra de ébano. Así que. No nos interesa tanto. A ver. A lo mejor. Tengo suerte. Y llego al infierno. Pero. Lo que realmente me gustaría. En el infierno. Nos van a destruir gente. Las criaturas del infierno. En estos tiempos. Eran. Bichos muy. Muy. Pero muy fuertes. Y. Era algo. Con lo que. No se debería. No se debería. Molestar mucho. Porque. Los diablillos de fuego. Esparmeaban. Muchísimo. Y. También. Lo hacían las. Las serpientes de hueso. Eran los dos. Únicos enemigos. Que existían. En esos tiempos. No había. Ni slimes de lava. Ni. Demonios. Curioso. Un infierno sin demonios. Pero si con diablillos. Chiquitos. Bueno. En fin. Seguimos. Y bueno. Gente. Tenía que pasar. Me encontré. La famosa estatua de ángel. En esos tiempos. Era un ítem que. Era eso. No hacía nada. No. Hace. Nada. Entonces. Bueno. Una pena. Pudo haber sido. Mi querida banda de regeneración. Encontré una nube embotellada. Pero. Lo que me gustaría. Sería la regeneración natural. Salvo a lo que estoy tan acostumbrado. Y la verdad es que. Me cuesta bastante. Vivir sin ello. Así que. Bueno. Vamos a ver si hay suerte. Estoy con el casco de minero. Está bueno. Pero. Da menos luz. Que las antorchas. Así que. Bueno. Oh. Miren. Un corazón de cristal. Que bien. Bueno. Esto realmente. Si. Es lo importante. Ahí está. Realmente. Ni siquiera. Sé para qué me lo llevo. Es que seguramente. Es que en estos tiempos no se podía colocar. No. Simplemente no hacía nada. Es por eso que esta clase. Era. Clasificado como un ítem tan inútil. Así que. Nada. Actualmente se puede colocar la estatua de ángel. Pero. Era un ítem que utilizaban para hacer todo tipo de testeos. Y en caso de que saliera un error. Simplemente lo reemplazaban con una estatua de ángel. Entonces. Bueno. No había tantos problemas de compatibilidad. En fin. Otro cofre. Por favor. Estoy encontrando cantidad. Pero no estoy teniendo. Bueno. Estoy teniendo bastante suerte. En realidad. Retiro lo dicho. Realmente. Ven. Ni siquiera se pueden acumular. En fin. Bueno gente. Acabo de encontrar la jungla. Si. Ya estaba implementada la jungla. En esta versión. Pero. Lo curioso. Y lo que. Es algo que. No. La verdad no se que decir. No existía la jungla. De la superficie. Uy. Miren lo horribles que eran los. Ahora. No. No dispara. No dispara guijones. No está implementado eso todavía. En fin. Eh. La selva subterránea. Era el único bioma de selva que existía. No había en la superficie. Mmm. Tiene sentido. Mmm. Interprétenlo como quieran. Pero. Realmente. Es algo. Muy extraño. Y. No se. Es curioso. Es muy curioso. Porque. Te incentiva a buscarla. Simplemente. Es. Generalmente. Bueno. La regla es la misma. Está del lado contrario de la mazmorra. Pero. Eh. No está en la superficie. Entonces si o si. Hay que excavar hacia abajo. Para poder encontrarla. Entonces. Bueno. No se. Le da un poco más de juego. Eh. Lo hace un lugar más misterioso. Porque. No se. En realidad. No tiene sentido. Que no tenga. La parte de superficie. Pero bueno. Entre un par de versiones. Eh. Van a implementar eso. Bueno. Eh. ¿Qué era lo que pasaba en este video más? Creo que. Sí. Era distinto el sistema de recolección de. Un momento. La armadura de la selva. Ay. Me ahogo. Uy. Es que. Ay. El personaje se ahoga muy rápido. Eh. A ver. Quiero ver cuánto daño me hace. Porque. Curiosidad. Me va a reventar. Me va a reventar. Lo van a ver. 26. Y sí. Es bastante daño. Pero. Dios. Qué raros. ¿Qué tienen? Como. Manitos. Bueno. Eh. La cuestión es que la armadura de la selva. Eh. En estos tiempos. Era la armadura de cobalto. La armadura de cobalto antigua. Que existe. Actualmente. Eh. Realmente. Es. Una referencia. A la vieja armadura de la selva. Que. Se llamaba armadura de cobalto. Y. Te daba las stats de. Era distinto esto. Creo que. No me acuerdo. Qué era lo que daba. La armadura de cobalto. No sé si siempre fue una armadura. Eh. Que se dedicaba al maná. O. O realmente era. Por ejemplo. La armadura de. De la mazmorra. La de huesos. La. La necro. La armadura necro. Eh. Su utilidad. Era que te daba velocidad de movimiento. No te daba bonificación de ataque a distancia. Y te daba una defensa. Bueno. No la mejor. Pero. Bastante defensa. Pero su principal motivo de existencia. Era. La velocidad de movimiento. Daba. Un montón de velocidad. Y estaba muy bueno para. Eh. Utilizarla. Para explorar el mapa. Dios. Esto es un. Desastre. De todas formas. Creo que los devoradores. Ya también están. Implementados. El asunto es que. Dios. Bueno. Me están arruentando al final. Eh. Pero son bastante poderosas. En fin. Después. Creo que. Ah. Oh. Bueno. Qué bien. 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 En serio. No paran de venir los bichos. Se podía picar. Hasta incluso con un pico de cobre. Así que. Bueno. Nos podemos aprovechar un poco. Y llevarnos bastante de obsidiana. Eh. La calavera de obsidiana. Oh. Dios. Qué insoportable. La calavera de obsidiana. Creo que. Existía ya. Porque. Bueno. Los bloques de calor. Como el bloque de meteoritos. O la. Hellstone. Ya existían. Y. Se necesitaba. Era. Era realmente incómodo. Siempre. Sin cómo dominar. Sin la calavera de obsidiana. Estos bloques. Entonces. Sí. Yo voy a decir que ya. Desde esta versión existía. Bueno. Me voy a quedar picando obsidiana. Como pueden ver. Están las esporas de la selva. Pero todavía no tienen. La utilidad de la armadura. Así que. Simplemente. Al romperlas. No dan nada. Es lo que hay. Pero bueno. Eh. Ahora voy a ver. Porque. La armadura de la selva. En esos tiempos. Que. Se llamaba la armadura de cobalto. Como ya estuve diciendo. Se conseguía por matar. Eh. Estos avispones. Y a los devorahombres. Digo. Eh. Y era un drop bajísimo. Bueno. Actualmente. Se implementó. Igual. De forma que. Te puedes rushear la armadura. De la selva. Común. Con las esporas. Y los aguijones. O simplemente esperar los raid drops. De la armadura de cobalto antigua. Actualmente. En esta versión beta. Era la armadura de cobalto. Armadura de cobalto. Listo. No era antigua. Porque. Es la que había en esos tiempos. Pero bueno. Eh. En fin. Me voy a quedar picando un poco de oxiana. Aunque. Creo que ya. No me queda mucha agua. Y. Ya volvemos. Miren. Tenemos un devorador de hombres. Era distinto. En estos tiempos. Eh. El enemigo no podía traspasar bloques. Como pueden ver. Eh. Rebota. Y. No ignoraba el retroceso. Es decir. Miren. Le puedo aplicar el knockback. Y. Como pueden ver. Tenía mucho menos alcance. Es una enredadera. Muy cortita. A ver. Vamos a matarlo. No creo que nos dropee nada. Además de las monedas. Pero. Bueno. Por lo demás. Uff. Hay una fiesta ahí. Voy a meter un par de granadas ahí. Con 12. 60 de daño. Está bien. Ahí va una. Oh. Mirenlo. Mirenlo. Bueno. Ahora lo vamos a buscar. Oh. Interesante. Che. Eh. No decía que hacía 60 de daño. ¿Cuánta vida tenía? Juraría que tenía. No tenía tanta vida. A ver. Quiero ver algo. ¿Por qué haces 60 de daño? Si tengo 180. 110. Eso es algo raro. Eso es una troleada que hacía Relogic para. Para poder trolearse ellos mismos con sus amigos. En fin. Una estupidez. Es que. No tiene sentido. Dice que hace 60 de daño y me hace el doble a mí. En fin. Si. Fue un error simplemente. O una troleada. Bueno. Voy a dejar el inventario porque. En serio. El inventario era más chiquito en estos tiempos. Y. Era mucho más fácil acumular basura. Así que bueno. Así que bueno. Nos estamos viendo. Bueno gente. Acabo de encontrar el meteorito. Y. Básicamente. Bueno. Me di toda la vuelta por el mapa. Me encontré un rayo de agua en la mazmorra. Y madre mía. Miren el esprite. Dios mío. Hace daño. Evidentemente. Nada más hace daño. Fíjense que falta el daño mágico. Y. Después el chacram de espinas. Que vimos que nos lo tropearon. Es una bestialidad la verdad. Hace muchísimo daño. Evidentemente. Ahora está nerfeado. Pero. En estos tiempos era. Era. Lo P. Era lo que había. Y. Bueno. El rayo de agua. Miren. Es. Es muy primitivo. El esprite. Y. El disparo en realidad se ve bastante bien. Como pueden ver. Ahí va el disparo. Está bien el efecto. Así que. Bueno. Llevamos al meteorito. Traje tres calaveras de obsidiana. Simplemente para gozar de las estadísticas defensivas. Como pueden ver. En serio. Las cabezas de meteorito. Eran una cosa muy extraña. Pero. Como pueden ver. Eran mucho más aresivas. El tema es que. Aparentemente. El retroceso de. Del chakra. Los hace salir volando. No entiendo por qué. En fin. Es un tendón. Oh. Pensé que me dieron un meteorito. Me van a hacer bastante daño. La verdad. Me van a hacer mucho daño. Pero. Bueno. Por otra parte. Va a ser muy complicado esto. En realidad. A ver. Se supone. Que con este pico. Sí. Ahí está. Sí. Puedo picar meteorito. Así que. Bueno. No pasa nada. Las cabezas de meteorito. Van a estar muy insoportables. Muy. Pero muy insoportables. De hecho. Ya me estoy ahogando. Y no me dejan salir. No me dejan. El retroceso. El retroceso. También es un problema. Que tenía estas versiones. Porque era siempre el mismo. Y se aplicaba muy fuertemente. Actualmente. Bueno. Existen distintos tipos de retroceso. Pero acá es un stun directamente. Pero bueno. Ahora vuelvo. Voy a picar bastante el meteorito. Voy a probar con explosivos también. A ver si las bombas funcionan. La dinamita funciona segurísimo. Pero las bombas no estoy seguro si en estos tiempos funcionaban. Así que bueno. Ya nos vemos. Bueno gente. Estoy picando el meteorito ahora. Mantengo las cabezas ahí. Son muy insoportables. Pero bueno. Por otra parte. Ya probé las bombas. Y las bombas no funcionan. Me sorprenden. Porque al final. Terminan siendo más bien. Como un pequeño bonus para minar. Más que para realizar todo tipo de actividades. Como por ejemplo. Minar un meteorito. Que en estos tiempos. El pico de oro. Tardaba. Un, dos, tres, cuatro. Cuatro golpes. Recién en poder sacarlo. Y sí. Va a ser un progreso. Bastante lento. Así que. Oh. Sí. Las cabezas de meteorito. Ya dropeaban. El mineral. Así que se podía. En teoría. Farmear. Meteorito infinito. Pero bueno. Evidentemente. Es algo que no vamos a hacer. Porque esto. Se puede llegar a crashear. En cualquier momento. Y. Tengo miedo. Que pase eso. Pero bueno. Esperemos lo mejor. Y bueno. Cuando termine de picar el meteorito. Ahí volvemos. Bueno. Ya. Piqué un poco el meteorito. Porque evidentemente. Me gasté una dinamita. Y para mi sorpresa. No funcionó la dinamita en el meteorito. Así que. Ojo. Esto obliga al jugador. A tener que picarla. Sí o sí. Y bueno. De casualidad. Que el pico de oro. Es el requerimiento mínimo. Ok. Esto sí es algo que yo no me esperaba. A ver. Esperen. Esperen. Se supone que ahora. Me podría hacer las espadas de luz. Con gemas. Ok. Pues parece que. Hay varias cosas. Hay más cosas de las que pensé que. Cambiaron. En la versión final. Ok. Ahora voy a seguir. Picando un poco el meteorito. Antes voy a farmear ojos. Para él. Para invocar a Cthulhu. Pero. Me sorprendió bastante eso. No me esperaba ver. Ver que. La furia fundida. Se hacía con el meteorito. En fin. Ya volvemos. Bueno gente. Se preguntarán. ¿Qué estoy haciendo acá? Bueno. Básicamente. Acabo de encontrar. Una isla flotante. Como lo sé. Es por este. Ahí está. Se escuchan las vines. El truco del rayo del agua. Simplemente al disparar. El rayo de agua. Si vuelve. Es porque hay bloques. Entonces. Hay una isla flotante allí. Vamos a ir. Bueno. Como pueden ver. Ya se implementaron. El tema del botín. Oh. Miren. Está acá. Fíjense. La vieja generación. De las islas. No tienen el bloque de nubes. Evidentemente. Me acabo de acordar que las vines son objetos inmortales. Ahora les muestro algo. Que sí o sí hay que sacarlas con la espada. Qué pesadilla. Ahora esperen. Uff. Ahí está. Bueno. Como pueden ver. Si yo trato de poner bloques. Actualmente. Bueno. Lo que pasaría en la versión actual. Es que el bloque se pone. Y la vines se rompe. Acá no. Acá no se rompe. Tengo que romperlo yo manualmente. En fin. Bueno. ¿Qué es lo que tienen estas islas flotantes antiguas? Bueno. Como eran mucho más centradas en masa. Eran un pedazo de tierra flotante. Tenían mucho más minerales. Actualmente tienen también. Pero tienen minerales valiosos. Como oro o plata. Pero. También. Bueno. Tienen el cofre clásico. Eh. Déjenme ver. Creo que todavía no se lo corta. Así que. Podríamos ya. ¿Qué pasa? No. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No me pegué. 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 Vamos a verlo. Simplemente. Sí. Está el cofre desbloqueado. Como pueden ver. Eh. Si eran las islas flotantes antiguas. Eh. Cosas bastante simples. Era. Eh. Sigue teniendo los árboles. Eso es una característica. Pero. Me. No sé. Es algo que me gustaban de estas islas. Sobre todo. Me encantaba que tuviera minerales. Como oro o plata. Bueno. A ver. Uy. Uy. Cosa chunga tenemos acá. Bueno. Vamos a ver. La vieja espada. Furia de estrellas. Miren que cosa poderosa que era. Actualmente. Bueno. No se compara nada. Pero. Este era un arma mágica. Y. Bueno. Estuve un poco por la corrupción. Eh. Rompí otro orbe. Y me dieron una banda de. Eh. Estrellas. Su función es totalmente distinta. No da 20 de maná. Ahora. Es una banda de regeneración de maná. Esta. Bueno. Fue re-implementada. Eh. Después. Eh. Hay que mezclar la banda de regeneración. Y la banda de polo de estrellas. Para hacer la banda de regeneración de maná. Pero en estos tiempos. La banda de polo de estrellas. Era la banda de regeneración de maná. Entonces. Bueno. Hubo un cambio de roles. Como pueden ver. Bueno. La. La furia de estrellas. Antigua. Era una cosa magnífica. Así que. Bueno. Yo creo que ya. Eh. Cada vez tenemos más equipaje. Para derrotar a algunos jefes. Voy a tratar. Creo que puedo derrotarlos a todos. Pero de todas formas. Eh. Bueno. Me faltan los invocadores. Eh. Y me gustaría tener un poco más de vida. Pero bueno. Tampoco. Es cuestión de. De darme vuelta a todo el juego. Eh. Simplemente. Más que nada. Me gustaría mostrarles el ojo de Cthulhu. Pero bueno. Miné todo el resto del meteorito. Cayó otro meteorito. En alguna parte del mundo. Voy a buscarlo. Si no lo encuentro. Bueno. Simplemente. Fundo el meteorito. Que ya tengo. Y. Ya nos vemos. Bueno gente. Fundí. El resto del meteorito. Que yo tenía. No encontré el otro. Y. Para mi sorpresa. Bueno. Eh. Me encuentro con esto. Las armas fundidas. Se hacían con meteorito. Entonces. Ahora voy a ir al infierno. Voy a intentar ir al infierno. Y ver. Qué es lo que pasa con la piedra infernal. Estaba. Porque. Esto es muy extraño. A lo mejor. Eh. Se puede hacer con lingotes de meteorito. Y también se puede hacer con los lingotes de piedra infernal. Como siempre. Miren. Las gran espada ardiente. Hacía 30 de daño nada más. Y. Acá me salen las. Las perneras de meteorito. Entonces. No sé qué decir. Es algo muy extraño. En fin. Eh. Bueno. Otra cosa que les iba a comentar. Es que. El maná. En estas versiones. El personaje empezaba sin maná. Actualmente. Bueno. En la versión 1.3. El personaje empieza con 20 de maná. De base. En estos tiempos. Empezabas con 0. Y te lo tenías que ganar a lo largo del tiempo. El tema es que requería 10 estrellas caídas. Les voy a dejar una barra de progreso. A lo largo de las versiones. Cuánto fue costando. De las versiones grandes. Como pueden ver. El costo fue disminuyendo hasta las 3 estrellas que tenemos actualmente. Y las 5 estrellas de la 1.2. Es decir. Esto se fue facilitando a lo largo del tiempo. Y. Y fíjense que acá las estrellas caídas dice. Restaura 20 de maná. Es decir. También se podían usar como pequeñas pociones de maná. Entonces. Bueno. Nada. Fíjense que. Que interesante. Y como. Bueno. Al no haber nada. Casi nada. En estas versiones. Se ponía más difíciles. Ganar este tipo de cosas como maná. Porque. Bueno. Era lo que había. Una vez que tenías todo el maná. Bueno. Podrías sacar algún arma mágica. Como las que saqué acá. Que cuestan maná. Y. Y ya está. Es decir. No había para arrullarte una armadura mágica ahí. Que te bufeara un montón. Era muy simple esto. Es decir. Lo que poco que había. Había que hacerlo difícil. Para que. Así. El juego sea algo largo. Y no se. No se pasara en cuestión de minutos. En fin. Me da curiosidad esto. Voy a ir al infierno. Y voy a buscar el otro meteorito. Y vamos a ver. Qué pasó con las cosas fundidas. Miren. Las grebas de meteorito. 40 lingotes. Ojo eh. Bueno gente. Acabo de llegar al infierno. Ya me apareció un diablillo de fuego. Y no es nada lindo. No es nada lindo. Es un. En estos tiempos era un bicho bastante poderoso. Y. Bueno. Sobre todo la velocidad con la que. Che. Por qué no puedo poner. Esperen. No puedo poner ítems. O sea. No puedo poner bloques donde hay ítems. Interesante. Eso no me suena que esté ahora. En fin. Bueno. Llega al infierno. Eh. Bueno. Como pueden ver. Ya estaba. El bloque de ceniza. Vamos a picarlo. A ver. Sí. Bloque de ceniza. Y. Uf. No tengo idea. Qué me puedo llegar a encontrar acá. Uy. Bueno. Hay piedra infernal. Eh. No puedo recolectarla, ¿no? No puede ser. La puedo recolectar con un pico de oro, gente. Y no libera. No libera lava. Bueno. Esto es. Esto es de gratis. Eh. De todas formas. Ahí está. Ahí está. Miren el diabelillo de fuego. Qué sprint más raro. Dios mío. Parece un caster más bien. Fíjense que. Es muy rápido. Actualmente. Bueno. Van a una velocidad muy lenta. Pero. Era distinto. Ahora. Son. Más tankis. Pero también son mucho más lentos. Esto se teleporta todo el tiempo. Son. Una verdadera pesadilla. En fin. Como pueden ver. Bueno. No duda. En spawnearme en la cara. Uf. Tengo que curarme lo más pronto posible. Ahora. Sí. Puedo destruir esto. Miren. ¿Puedo desviar? Las bolitas. Oh no. Eso es malo. Eso es malo. Eso es muy malo. Eso es muy malo. No creo que vaya a poder quedarme mucho tiempo acá. Es un sector muy peligroso todavía. Y soy. Bastante débil ahora mismo. Tengo que curarme todo el tiempo. Dios. Está chungo. Ven. Ven. Como pueden ver. No comparten la barra de salud. Tenía el sonido de zombie de muerte. No comparten la barra de vida. Entonces. Son. Criaturas mucho más duras. Porque hay que pegarle siempre al mismo. A la misma parte. Entonces. Bueno. Vamos a bajar lo más posible. De todas formas. Los diablillos de fuego me van a seguir haciendo mucho daño. Porque además con la velocidad que tienen. Mi chacra no es lo suficientemente veloz. Ahí está. Me extraña eso. Miren cómo se podía desviar las bolas de fuego. Qué interesante. No tenía idea de eso. Oh. Oh. Y no tiró teleport. A ver si ahora. Si me muevo más para acá. Vamos. Vení. ¿Y le puedo hacer daño con eso? Sería bastante épico. Viene gusano. No. Wow. ¿Qué pasó ahí? Está buviado. Wow. Está buviado. Ok. Casi. No tengo cómo defenderme. Bueno. Bien. No. Son increíblemente rápidos los diablillos de fuego. En serio. Es una locura. Bueno. De casualidad lo maté. Viene otro. Como pueden ver. No para. Esto no para un segundo. Porque como no había nada. Bueno. De lo poco que hay. Te lo mandan todo el tiempo. Bueno. Ahí está. Lo matamos a este. Me está haciendo mucho daño. Tomo poción. Ya necesito las pociones de 200. Uff. Bueno. Es muy difícil. Es más difícil de lo que parece esto. En realidad. Vamos a probarnos. Por suerte. Bueno. El cooldown de las pociones. Para balancear un poco esto. Es mucho menor. Creo que es como de 10 segundos nada más. Y bueno. Eso. Con eso podemos sobrevivir. Y afortunadamente también el stack son de 99. Es que sí. Como no hay regeneración natural. Entonces. Si no sería cualquier cosa. En fin. Voy a seguir picando esto. Y cuando me maten. Que es lo más probable. Volvemos. Bueno. Como pueden ver. Una de las cualidades de la piedra infernal. Es que se revelaba ya misma. Emite tantas partículas. Que simplemente la podemos ver todo el tiempo. Como si tuviéramos una poción de espeleólogo. Bueno. A pesar de que las pociones de espeleólogo. No funcionan con la piedra infernal. Estos diablillos ya me están haciendo daño. Eh. A ver. Tiene. Ok. Tiene 80 de vida. Noto que algunos. Qué cerca. Qué cerca. Noto que algunos tienen menos vida que. Tiene. Uff. Yo creo que acá mora. Uff. No, no muero. No muero. Algunos son más duros que otros. Eso es lo que estoy notando. De los diablillos de fuego. Por ahora las serpientes de huesos siguen siendo idénticas. Ok. Sí. Ya me moriré demasiado. Bueno. Ahora. Quiero ver. Bueno. Yo creo que puedo volver. Por un poco de piedra infernal. Pero de todas formas. Quiero ver. Eh. Este tema. Este asunto de los lingotes infernales. Porque. Si se puede hacer el pico fundido. Eh. Y casi todas las herramientas fundidas. ¿Cuál es la función de la Hellstone? Bueno. Como pueden ver. Puedo hacer. Con. Con esto. Pero la armadura es la de meteorito. Entonces. Miren. Por cierto. Los sprites. Qué cosa. Voy a hacerme el pico. Por ahora. El pico y el arco. Sí. Creo que voy a hacerlo mejor. Uy. Ups. El problema que acabo de descubrir. Es que. La corrupción. Esta. No tiene altares demoníacos. Por lo que vi. Hasta ahora. Es cierto eso. Los altares demoníacos. Tenían en realidad. Una preferencia. De generarse. Aleatoriamente. En ciertos lugares del mundo. Todavía lo hacen. En las versiones de vendida. Pero. En estos tiempos. Será casi exclusivo. A eso. Después. En la versión 1.1. Sé que suelen spawnear. Más seguido. En zonas corruptas. Pero. Por estos tiempos. No sé si era así. Es probable que tengan que generar. Otro mundo. Me da miedo cerrar este mundo. Porque. Bueno. Realmente. Es una versión muy bogeada. Esta. Así que. Bueno. Nada. Voy a tratar de averiguar todo esto. Y. Realmente. Quiero averiguar lo de la Hellstone. Y matar al ojo de Cthulhu. Y ya con eso. Estaremos por este capítulo. Porque. Después. Bueno. Va a haber un montón de episodios extra. Van a haber un montón de videos. De la evolución de Terraria. Ya con la versión 1.0. Que es compatible con programas externos. Así que les puedo hacer. Un video un poco más. Completo. Y no esto. Que es casi un gameplay. De la versión beta. Digamos. Así que. Bueno. Nada. Ya volvemos. Por fin. Dios mío. Por fin. Encontré unos altares demoníacos. Gente. Vengo creando hasta tres mundos. Bueno. Contando en el que estoy jugando más. Otros dos extra. Para poder encontrar estos altares demoníacos. Que. Bueno. Dato. No dan luz. No dan absolutamente nada de luz. Actualmente. Dan un poco de luz. Pero. Lo que pasa. Es que. En estos tiempos. No. Se generaban en la corrupción. Se generaban. En la altura. Esta. Que empieza. El subterráneo. Como pueden ver. Esto es la superficie. Porque está toda la pared. De tierra. Que está. De hecho. La podemos romper. A ver. Espera un minuto. Que hay que iluminar. Que complicado. No hay shifteo. Obviamente. El bien se del shift. Como pueden ver. Puedo romper las paredes acá. Y simplemente. Ven. Ahí está la superficie. Entonces. Acá. Empieza. El subterráneo. Y es acá. Donde se pueden llegar a generar. Estos altares demoníacos. Actualmente. Sigue siendo posible. Pero. En estos tiempos. Era la única forma de encontrarlos. Así que. Era recontra inconsistente. Había que explorar un montón. Y si tu mundo. No los tenía. Pues mala suerte. Había que embromarse. Así que. Bueno. Básicamente. Vine para crear. El ojo de aspecto sospechoso. Bueno. Ahora voy a volver al mundo original. Y vamos a tratar de derrotar. Al ojo de Cthulhu. Bueno gente. Ya estamos listos. Vamos a tratar de derrotar al ojo de Cthulhu. Mis pociones curativas normales. Jeje. 200 de vida curan ahora. Bastante poderosas. Nos acumulamos las calabras sianas. Que dan defensa. Y bueno. Nada. Vamos a invocarlo. Van a ver que es un tipo mucho más fuerte. Generalmente. Bueno. La clásica con los shurikens. Es decir. Como pueden ver. Tiene 4000 de vida. Este tipo. Es. Wow. Y ya. Ataca muy pronto. Es decir. Se parece bastante al ojo de Cthulhu actual. En modo experto. Así que. Bueno. Le voy a dar con el chakra. Porque creo que es más poderoso. A pesar de que. Bueno. Con las invocaciones. Me anula un poco. Las fases están siendo un poco más rápidas. Pero bueno. Dentro de todo. Tiene mucha más vida. De hecho. Tiene vida similar al ojo de Cthulhu en experto. Solo que. Bueno. Esto es una beta. En fin. Ahora va a pasar a segunda fase. Si. Ya con el chakra. Este es. Es increíble el daño que hace. La armadura de plata. Da mucha defensa. Y esto de acumular los accesorios. Las calaveras de obsidiana. Están. Está bastante. Es curioso. Actualmente sería. Gamebreaking. Bueno. Ahí tenemos. La segunda fase. Van a ver que. Ataca un poco más rápido. No llega a ser el del modo experto. Pero. De todas formas. Sigue siendo más rápido. De lo normal. Acá no le bajaba. Como pueden ver. Le hago siempre en 35 de daño. Por lo tanto. La armadura no le bajaba. Actualmente. Cuando pasa a segunda fase. El ojo de Cthulhu. Pierde defensa. Así que. Le podemos hacer más daño. Acá no. Acá. Tiene la misma defensa. Así que. En esos tiempos. Claro. Era un jefe difícil. Piensa que con shurikens. Esto. Se hacía mucho más temprano. Yo ahora. Porque estoy equipado. Pero con shurikens. Será. Algo mucho más doloroso. Así que. Bueno. Ahí está. Vamos a ver. Que nos dropea. Porque también esto era distinto. De hecho. A ver. Vamos a ver. No. Al parecer. Bueno. Sí. Acá está. El corazón de cristal. Bastante útil. La verdad. No estaría mal que hoy en día den un corazón de cristal. Pero bueno. Por lo demás. Demonite. Por lo demás. Es lo de siempre. Creo que ahora da un poco más de oro. Pero bueno. Ahí está. El ojo de Cthulhu. Parece sencillo. Porque bueno. Ya a estas alturas estoy muy equipado. Pero de todas formas en estos tiempos era un jefe mucho más difícil. En la comparación de lo que es ahora. Así que. Bueno. Nada gente. Me voy a la corrupción a derrotar al devorador de mundos. Si es que puedo. Yo creo que puedo. Pero bueno. Vamos a probar suerte. Voy a probar las flechas. Más que nada para mostrarles también como eran. Las flechas de bufón. Miren. Miren esto. Eran muy lentas. No tenían rango. Pero tenían la penetración infinita. Además miren. Tengo esta cantidad. Y simplemente cuando la gasto se va. No la puedo craftear. Con una estrella caída. Así que. Bueno. Nada gente. Nos vemos. Ahora con el devorador de mundos. Bueno. Por acá llegamos. Y acá tenemos el orbe. Así que. Bueno. Vamos a romperlo. El devorador de mundos. No cambió mucho. Simplemente. Bueno. Tienen más estadísticas. Tienen más defensa. Más daño. Más vida. Pero. El jefe sigue siendo el mismo de siempre. Se sigue rompiendo. Lo que cambió. Creo que son un poco los drops. Pero bueno. Vamos a verlo ahora. En fin. Rompemos esto. Y. Ahora. Esperen. Voy a matar al zombie. Bueno. Ahí se queda. Rompemos. Y. Nos vamos. Ehm. Ok. Hice que caiga un meteorito. Qué raro. Pensé que ya había roto los tres orbes. Esperen un momento. Puede ser. Que todavía no se haya implementado. Que al romper los orbes. Se invoque el devorador de mundos. Puede llegar a ser una posibilidad. A ver. Dios. La velocidad con la que pica. El pico fundido. Miren. Es increíblemente lento. Es que. En realidad. Esa era la idea del pico fundido. Que fuera lento. Pero poderoso. En fin. Ehm. Vamos a ver. Esta parte del mapa. Está bastante bugueada. Uy. Ehm. Wow. Bueno. Esto se nos fue un poco de las manos. Esperen. Miren. La cantidad de devoradores que spawnean. Claro. Como no había. Casi nada. Ningún tipo de bichos. De corrupción. Pues. Entonces el juego invocaba lo que. Lo poco que tenía. Miren. Miren la cantidad. Que hay como. Escucho como tres. Juraría. Y hacen daño. Me están. Me están haciendo bastante daño. ¿Qué? En serio. Es horrible lo de la vida. Que tengan así compartida. Ahí está. Bueno. Ehm. Me parece que. Voy a tener que buscar. A ver. Porque creo que. El devorador del mundo. Ya está implementado. Es una versión muy rara. Esta gente. Tengan en cuenta que. Es una versión filtrada. De Terraria. Que nunca tuvo que haber llegado. A las manos del público. Así que si. Podemos llegar a toparnos. Con todo este tipo de. Cosas extrañas. Bueno. Esta generación de. La corrupción. Es rarísima. Se corta acá. De repente. No estaba bien configurada. Todavía. Ehm. Pues nada. Parece que. No voy a poder invocarlo. Por orbes. Ehm. Ahora me da curiosidad. El meteorito. Porque. Acabo de. Buscar. Hace un rato. En el infierno. Para hacer. Los lingotes. Ehm. Infernales. Y no apareció ninguno. Es decir. No hay fortalezas del infierno. Todavía. Lo que quiere decir. Que puede ser. Que los lingotes. Tampoco estuvieran. Ehm. Ya incorporados. Bueno. Acá no hay nada. Ehm. Cuestión. Bueno. Miren. Me dieron una. Espina Bill. Ya está implementada. A ver. Sí. Sigue siendo la misma de siempre. Y. Bueno. Realmente. Ahora. Lo único que nos queda. Es. Ehm. Bueno. Como pueden ver. Los lingotes estos. De. 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 Todavía. Todavía no se pueden usar. En el yunque. Pero sí se pueden usar. Para craftear. En el altar demoníaco. Fíjense que. El altar demoníaco. Era una mesa. Todavía. Más importante. Una estación más importante. De trabajo. Así que. Bueno. Vamos a traer una granada. Que nos sobra acá. Ehm. Bueno. Vamos a ver. Como nos hace daño. A 160 de daño. A nosotros nos saca 111. Por algún motivo. Ehm. Bueno. Vamos a guardar. Yo creo que ya la dinamita no nos sirve. Y. Nada. Voy a buscar el meteorito. A ver. Si puedo llegar a craftearme. Alguna de las piezas. Ehm. Me da la impresión que saco en promedio 50 lingotes. Así que necesitaría otro meteorito más. Como para poder hacerme la armadura completa. Porque el casco vale. Oh. Bueno. Cayó acá al lado. Ehm. El casco vale 50 lingotes. Compárenlo hoy en día. Que creo que vale 15 o 10 lingotes. Pero acá valía 50. Porque claro. Conseguías esta armadura. Y. Ya. Podías darte vuelta al juego con esa armadura. Entonces. Bueno. Tenían que hacerlo un poco más complicado. Está bien balanceado eso en realidad. Así que. Bueno. Nada. Voy a pegar el meteorito. Que es bastante tedioso. Como pueden ver. Lo que sí. Son muy divertidas las cabezas de meteoro. Miren como. Como les afecta el retroceso. En fin. Ya nos vemos. Un dato adicional gente. Me acabo de acordar. Que. Actualmente. No importa que tan poderoso sea el pico que tengas. Pero siempre los bloques de pasto van a requerir dos golpes para ser destruidos. Esto es para. Bueno. No por la ley de. Si nada más quiero sacar el pasto. Y quiero dejar el bloque de tierra. Pero. En estos tiempos. El pico fundido era tan poderoso que. Simplemente se llevaba el bloque de tierra entero. Con la hierba y todo. No sé. Una pequeña curiosidad. Que. Me pareció extraña. Pero. Bueno. Ahí está. Soy un profesional en datos inútiles. ¿No? Ya llegamos gente. Y. Para colmo. Luna sangrienta. Así que va a haber unos cuantos bichos. Pero. Ya estamos listos para el devorador de mundos. Así que. Vamos a. Wow. Acaba de spawnear en nuestra cara. Literalmente ahí se pudo ver como apareció. Ok. 30 de daño por la boca. A ver. Por el cuerpo. 5. Bueno. Ya estamos bastante equipados. Con toda la defensa que tenemos. Oh. No lo he escuchado. Me había asustado. Pensé que había spawneado. Bueno. Me hice el arco este de. Uy. El problema es el retroceso. Como pueden ver. No puedo moverme. Ahí está. Bien. Ahí tenemos una escama de las sombras. Ya existía eso. Me hice el arco este. Vamos a probarlo. Está bastante bien con las flechas. Es muy gracioso ver lo lenta que son las flechas. Porque actualmente son flechas muy rápidas. Las flechas de bufón. Y bueno. Otro dato curioso. Vieron los polvos de los champiñones viles. O de los champiñones de crimson. En estos tiempos. Bueno. Nada más estaba la corrupción. No existía el crimson. Pero hacían daño. Como pueden ver. Si yo lo tiro acá. Voy a hacer bastante daño con los polvos. En sí. Así que bueno. Vamos a usarlos un poco. Porque claramente hoy en día. Esto no existe. Como pueden ver. Hace daño. Es gracioso. Está bueno. Es un montón. Todos los seis. Bueno. Nada. Con las pociones estas de 200 de vida. No hay casi nada que nos puedan hacer. Actualmente. Bueno. El set de meteoritos. Se podría. Ya era algo así como de mago. Pero. Porque daba regeneración de maná. No porque diera maná en sí. O daño de aumento mágico. Crítico mágico. No. Nada de eso. Esto era porque simplemente. Daba regeneración de maná. Que era como lo importante. Digamos. Así que. Bueno. Nada. Como pueden ver. Está duro. Por más que yo le pegue. Tiene mucha vida de base. El devorador de mundos. Así que. Sigue teniendo más o menos la misma inteligencia artificial. El tema es que a veces no se escucha cuando se va completamente. Entonces eso confunde un poco. A ver si podemos ya partir un poco más a la mitad. Ahí está. La cabeza siempre fue una parte vulnerable. Como pueden ver. La cola tiene mucha más vida. 300 de vida. El cuerpo tiene 200. La cabeza tiene 120. Y obviamente tiene menos defensa. Así que sería la parte más vulnerable. Ahí está. Y lo dividimos a la mitad. Como pueden ver. Eso sigue funcionando perfectamente. Se lo parte a la mitad. O según la parte que le hagamos más daño. La cama de las sombras. Miren que ya tiene tier. El tier naranja. Actualmente es de tier azul. Que es mucho más básico. Tiene mucha vida. Este tipo. De verdad. Estoy pegando con este chacram. Que de por sí ya hacía mucho daño. Pero está aguantando de todas formas. Y cada vez como hay más cabezas. Significa que va a aumentar el daño que me va a hacer. Más seguido me va a pegar con la cabeza. Esto es para ver. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Parece que para eso todavía falta. Así que, bueno, nada, voy a matar otro más y creo que nos vemos en el altar demoníaco. Vamos a ver qué podemos hacer con todo lo que luteamos. Bueno, ya tenemos todos los materiales y... Bueno, como pueden ver los sprites de las armaduras serán todos iguales. Uff, y mucho más caras. ¿28 de daño? Wow. Uff, miren, puedo crear flechas... Al final los dientes de gusano no tenían utilidad en esta versión. Bueno, en fin, una versión muy extraña, gente, la verdad. Eh, miren, las armaduras son todas iguales. Tienen más o menos todas el mismo sprites, así. Y, bueno... Esto fue todo, al menos por ahora, en este capítulo de la evolución de Terraria. Eh, vamos a ver qué se nos trae la versión 1.0. Así que... Bueno, nada, yo creo que ahí va a ser mucho más fácil esto porque... La versión 1.0 es mil veces más estable. Todavía, por supuesto, tiene sus bugs y sus incoherencias. Pero, de todas formas, se trata de una versión en la que ya se puede jugar, digamos, sin que se borre todo el progreso. Pero, eh... De todas formas, puede haber algún error que atrase un poco la salida del capítulo. De todas formas, la 1.0 ya es compatible con todo tipo de programas externos. Así que va a ser mucho más sencillo, también por eso. Así que, supongo que dentro de un mes estará listo el episodio. Así que nada, gente, nos estamos viendo en el siguiente episodio o en el siguiente video de lo que sea. Charito, qué versión tan inestable. Dios mío. Llevó varios... La verdad yo me rendí con esto, por eso tardamos tanto en subirlo. Para no atrasar con otros videos. Pero, bueno, por fin decidí hacer lo que corresponde porque realmente es una serie que yo le veo mucho potencial. Y si tu mundo no... Y si tu mood... E... E... E...